Tres 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 Uy, se me fue laguero al máximo ¿Grabás con los likes firepunch? No, estoy bueno No, 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 no Joder No, 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 no Mira ese Nick Zool está muy borracho Pero no, gracias por nada Se quedan hasta a matar el wele Ah, callé Voy a tener que salir en el Mucho like punch No Wans En serio, no salen los personajes Voy a tener que salirme Me atravesaste recién Te digo No No los veo Así que estoy Voy a tener que salir ¿Quién es Nick Zool? El Zoolera Y... Ya, volví a grabar Ahora sí se me ven Por lo menos todos ustedes se me ven No sé si los rivales se verán o no Si, por lo menos se me ven 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 Mierda Esta wey a andar grabando wey Puta la wey Puta la wey El... donde dice 16-1 si grabaste panchocco No, no se volvió acá La anterior sí la grabé La anterior sí la grabé Cuando partimos paré y volví a grabar Por favor Ay, marica Se va cambiando de arma Oh Sorteado Bien Bien ¿Por qué todos tienen cax, güey? Ahora por lo menos no se me vela Pero si, estoy cuando como el culo Eso es natural, un boss punch Totalmente enfermo Joder, no, mi madre Yo no me llevo en este lado Ay, siempre con el espaldero Jajaja, espaldero te metí de frente Jajaja Jajaja, no mueres Casi Uy, no Aparece en las cámaras Puff, ahí de frente Ah, no, puff Culeado se cambió Maldito perro ¿Dónde chucha está Rido, güey? No lo veo, está la chucha Rido Rido Escapa Tu espalda escapó de mí A la puff Por ahí está Draco Ya lo vi Está arriba, 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 arriba La bomba ha sido posicionada Rido anda andándose Anda puro boludiándonos el Rido Jajaja Ven ahí Vengan aquí, vengan Acá es que lo Rido Acá es que lo Rido Chucha la huesta Tema No es así Es tan feo, Draco Es tan feo, Draco Que mala puntería Por Dios A ver, Draco Está bien, Draco Es tan feo, Draco Está guapo Draco Si Si Se ¿Por qué saltó de mierda? Es que mentir ¡Aaah! No te vi No, sí O sea, te vi pero no te voy a chuntar Hasta en el juego camina como borracho Nick Soul One ¡Que بعد el bot! ¡Hijo de puta puta! ¡Agachadito por ahí! Estaba muy dañado ¡Malparido! Si Que lo matan por ahí, sí Lleguando los bobos esos Tengo miedo! ¡Calla su! Ah, te desquitaste hermano, te desquitaste Intento de jugar, ché weón ¿Por qué me pasa esto ni weón? Estoy jugando como las reverendas bolas Así, así has jugado siempre, ¿no Pancho? Weón, no he jugado toda la semana Ché hermanito, estás lag ¿Qué más querías weón? Estoy grabando weón Yo no había jugado en dos semanas Roger, deja de campear, por favor, por amor a todos los santos ¿Alguien me puede explicar dónde está Simeon weón? Guarica, siempre campe Simón Ahí Me hubieras quedado, hombre Está la chucha, por favor Simón, no, en nuestra base, Simón Vénzalo en la casa ¿Y por qué te importa cómo juego yo? ¿Por qué no jugas vos? Háblenme por la chucha Roger campeando, quedas mal en el video campeando de esa forma No, weón le disparé como 50.000 veces weón Laguero, laguero 50.000 veces weón 50.000 veces weón Tenía 27 Siguiendo el sexy de Dracus Dracus, date vuelta y mírame, 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 Dracus Mmm, saluda a la cámara Ahí está, buen saludo A la puta, reycito, culiao Mierda No, no puede ser Sí que otro a veces porquería Te vi Estoy, gemón laguero Estoy Claro, laguero, ni siquiera me disparó tan weón Estoy jugando como el culo Yo aún así voy primero de mi, de mi equipo, weón Maldito rey, no que te habían hackeado la cuenta Yo, en 10 segundos Me la devolvieron ¿Cuál le hice en...? No sé, una chica me la devolvió Puta, estaba mirando el mapa Ay, Dracus, yo, eh No, weón, las calles bastaldas Bien, salva Bien, salva Era el último Estoy laguero y no es por el internet, weón Es por el puto programa que graba Toin Hijo de tu puta madre Jejeje Arcangelito Ay, hermano, 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 me mataste Estoy picando que había caído Arcangel, si es ligado Tras Vamos a seguir al sexy Dracus No me mataste a la puta de pijón No me mataste a la puta de pijón Estamos siguiendo a Rey-Dogu Se está campeando y nos mataron Jejeje Estoy sexy Dracus jugando Dale, Dracus está ahí, hermano El culiao sexy por la chucha Qué sexy pa' este video, weón, de Dracu, weón Pero como que tiraron a los cacheros pa' un lado, ¿no? Eh, yo no soy cachero Weón, salvo, estaba jugando pa' nuestro lado Y aún así salió con el score como el culo Jeje Tienes culiarme Cien gigas nomás Yo tengo ochenta Estoy grabando en C, de idiota que eso Oh, weón, verdad, yo tengo el Tengo el extraíble, por la chucha, esa guay tiene doscientos cincuenta Jeje Yo estoy grabando en C Cien gigas Ah, la puta, me alcanzó la granada, culiar Yo sabía que era pa' el chiquillo y que iba acá al primer Nunca más hablo mientras grabo Rido violó nuestras defensas sienta por el puente en nuestra base y Dracu lo vio Seguimos acá, salva Rido, granadero ... Laguero ¿Quién me dijo Laguero? Yo Tato Mátalo Río, mátalo Bien muchacho Simón queda únicamente Simón como siempre campeando en la ACL Va hacia abajo Ahí, 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 salve Mátalo, mátalo Mátalo Estaba regalado Puto lag weón, puto lag Todo bastante mal de Clash Sabes que el otro programa no me da lag a mí No me da lag por el asunto que el otro programa me graba Me graba con la capacidad máxima del procesador Entonces el culiao no me va a ocupar la tarjeta de video No, Salvex me dio Che, voy a cambiar la carpeta para grabar Ay, no Que laguero Otra vez tú, Red Doble ¿Tú? Otra vez Arca avisa Arca avisa Raicito por el centro Igual que Red Raicito Dije Raicito por el medio Oigan Oigan, entonces si Si me sale en la M79 Ya nada más puede tener dos Dos launcher Si, pero se le compra Municiones Pero ya no hay para ponerle No hay para ponerle Usualizar igual se recaje No, no sirvo de este lado Me voy Mal parida bomba, no explotó AA marica una hita como dice la niña ahhh dale parate están en base, ambos en base ahhh te mate de buff de mierda dale salva, esta en base en esa weata, el camion, auto bien salva por primera vez estoy mucho más da que raycito weon no, raycito es el rey de los lag si weon, este gran híjole no murió, ay no asistencia por que no muere estoy lag para su quest pro pro lag asistencia pero y se ponen a raycar estos weones hicimos un culeo por esa wea mata asistencia esta en medio dentro dentro la 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 en la 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 Gracias por ver el video.